Primero, para ser muy bueno en la guitarra, debió practicar y practicar. Exacto, y tiene que estudiar y estudiar. Yo todavía sigo estudiando. Y como quiero ser pianista como tú cuando crezca, yo estoy estudiando en clases de piano, bueno, los lunes y miércoles, pero los estoy estudiando los lunes y jueves porque... Tranquilo, ¿por qué los lunes y jueves? Que mi mami tiene los cursos. Ah, ok. Los niños y los pianistas dicen la verdad. ¿Cómo se llama tu mami? Basilisa Vega Ávila. No, decímelo lento, ya no lo entendí. Basilisa... Basilisa... ¿Verdad? Ok, ahí está, Basilisa, ok. Y le vas a llevar a mami esto, ¿verdad? Después, ahora, mira, el señor que está ahí, ok, ahí, gracias, este, se llama Gabriel Fernández. Nació en Argentina. Nadie es perfecto, pero está bien. Toca un instrumento que se llama bandoneón. Fíjate qué bonito. A ver, Gabriel. ¿Qué? Ah, pero algo más alegre. No vas a... ¿Qué? Nos querés deprimir a todos, ¿a qué? Algo, algo mexicano. No, no, ¿qué tanto? Por ejemplo, Fíjate, ese instrumento es muy difícil, ¿eh? Esa canción es... Fíjate qué bonito, ¿eh? Fíjate qué bonito, ¿eh? ¡Tú! Música Dice Gabriel, dice Gabriel, ¿estás con...? Inflación Ok, me callo la boca Te digo algo Decime todo lo que quieras Te voy a decir algo que tú no sabes Siempre, siempre hay algo que uno no sabe Y siempre los niños pueden enseñarnos algo A ver, algo que no sé Tú eres el mejor pianista del mundo Eso es verdad No es cierto Muy bien Está muy bien Ok, pero tú me preguntaste el teclado y el piano Él se llama Douglas Casaros ¿Sabes dónde nació? En Estados Unidos, en Nueva York Y ese es uno de los músicos más importantes del mundo Eso es pura música Es un genio de verdad Ok, por favor, Dog, ¿puedes tocar algo para él? Douglas Casaros Mira toda la música ¿Qué es eso? Ok, mira Fíjate esto Ya te presentamos los cinco instrumentos Ya los conoces a ellos Ahora me escuché esta canción Un pedacito Es para ti ¡Gracias! 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 señora Mónica Mexicana Extraordinaria para que le dé un aplauso señora, bienvenida vieron chicas que público más maravilloso es de Frenil y eso que había gente que me decía que no me querían aquí fíjate, no, 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 que bárbaro como se equivoca uno en la vida esta canción la va a cantar para ti la señora Mónica para que compruebes que se puede hacer con un instrumento y con todos, ok adiós has oído hablar perdón Mónica de un compositor que se llama Armando Manzanero no se lo voy a decir con tanto gusto ay cuando lo vea como le ha ido mi maestro bien Armando Mónica te gira por mi México querido le digo el único México que te conoce es Yucatán le voy a explicar a usted que mis canciones las conocen todos los niños maestro acabo de venir de Frenil y hay un niño muy inteligente que no tiene idea quién es Armando Manzanero y es un poquito más alto que usted ya aquí, pero esta canción porque estás entretenido con otras cosas esta canción va para ti mira qué lindo canta Mónica mira qué linda cancha como yo te amé jamás te lo podrás imaginar pues fue una hermosa forma de sentir de vivir de vivir de vivir de vivir de vivir y a tus sombras de vivir así yo te amé como yo te amé ni en sueños ni en sueños lo podrás imaginar pues todo el tiempo de ver parecí ilusión no sentí que no fuera por ti a ti como yo te amé como yo te amé como yo te amé por poco mucho tiempo nunca me dejé de vivir espero que jamás podré volverte por mí con brasa de tu mar lo perdón como yo te amé con aquí el獄 te amé tu juices laбу tendrá diez latin te amé la duración de mi persona y te amé ¿hanę las cari Assassins te amé quito que lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!